¿Qué es el modo de Google Chrome que se activa si tienes la batería de tu PC en 20%? Es un modo de ahorro de energía. Como activarlo, le daremos a donde están los tres puntos, luego le dan donde dice configuración, y luego clic donde dice rendimiento. Por su parte, la segunda viene activada de forma predeterminada y su propio nombre describe su objetivo, ahorrar energía. Chrome logrará esto limitando la actividad en segundo plano y reduciendo los efectos visuales. A diferencia de la otra, esta permite al usuario decidir cuándo se activará. Puede optar por activarlo cuando la batería alcance el 20% o cuando su equipo esté desconectado de la corriente. En esta parte podemos observar cómo se ve activada esta opción. Esto es todo por este vídeo.